que desde hace unos años se ha volcado a problemas muy interesantes en estadística y hoy nos va a hablar de robustez optimal y colas vía un algoritmo eficiente. Sí, bueno, es un título un poco raro, digamos. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Muchas gracias Ricardo por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y bueno, creo que va a ser mi primera charla en español en muchos años. Como algunos ya lo saben, yo hablo portuñol. Espero que no les moleste. Y bueno, lamentablemente esperaba finalmente visitar a Montevideo este año con el CLAM. Sí, pero no, bueno, no va a ser de esa vez. Entonces no creo que va a pasar. Pero sí, es mi charla en Montevideo. Bueno, y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, ya he escribido, bueno, todo eso que voy a hablar va a estar en el archive. Bueno, espero que unos días, pero no puede estar seguro antes de someterlo. Sí, pero sí, bueno, el paper no está listo para publicar, pero sí, si alguien quiere leerlo, lo puede enviar por correo después. Bueno, vamos a hablar de eso, sí. Hay un problema que, bueno, uno puede parecer muy clásico y bien resuelto, pero de mucha manera, digamos, que simplemente tienes una muestra y de, bueno, en un espacio de dimensión alta, para nosotros va a ser un espacio de Hilbert, ¿por qué no? Y quieres simplemente estimar la media, ¿sí? La esperanza. Y quieres el mejor encima duro que se pueda tener, pero en el sentido que no sea asintótico, ¿sí? Entonces, para, si tu amuestra tiene, digamos, mil puntos, quieres saber lo mejor que puedes hacer con estos mil puntos. No, no quieres tomar el límite cuando n va a infinito. Y bueno, ¿cuál es el mejor estimador? Va a depender del criterio que adopte, vamos a hablar de eso después. Pero lo más importante aquí es decir que existe un estimador que, digamos, es óptimo en el sentido que tiene colas gaussianas, aunque los datos no sean gaussianos y aunque no tomes el límite cuando n va a infinito. Y eso va a funcionar aunque, digamos, tu nivel de confianza, tu un menos alfa, esté muy cerca de uno que tenga, tenga un alfa muy pequeño. Y este estimador es robusto, pero no en el sentido que solamente se da la palabra robustez, en el sentido más fuerte. Bueno, todos nosotros creo conocemos el modelo de Hoover, de Robustez, voy a hablar de él después. Pero vamos a hablar del modelo más fuerte que la gente de computación llama de modelo adversarial, en que antes de ver los datos, viene un tipo, un adversario, y cambia algunos de los puntos de los datos de una forma completamente arbitraria. Y bueno, pero lo más importante es que tenemos un estimador que es robusto en este modelo, y además de eso, ese estimador se puede efectivamente computar en el número de operaciones que... Sí, el número de operaciones que no es muy, muy largo, no es muy grande. Entonces, el estimador, digamos que... Bueno, usualmente la gente de computación le llama a estos estimadores deficientes, ¿sí? Pero eficiencia tiene un otro sentido. ¿R levantado al número de abogrado o algo así? Sí, la dimensión infinita, digamos, no es muy significativa. La dimensión infinita, bueno, se puede definirla de la misma manera que la dimensión infinita, bueno, quizás eso no sea muy familiar a todo, entonces, bueno, como dimensión infinita, lo que quieres es una matriz, o en este caso un operador lineal, autoadjunto, tal que, bueno, corresponde al promedio de, bueno, W interno X menos media, y deberíamos tener un P. Y, bueno, el producto de eso con V, X menos mu de P. Y nuestra clase de distribución es la clase de todas las distribuciones para las cuales la norma de X tiene, bueno, la norma de X al cuadrado tiene esperanza finita. Eso es suficiente para que se pueda definir la media y la covarianza. Y, bueno, exactamente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para nosotros el estimador, porque tenemos, digamos, una libertad muy grande para escoger los estimadores que nos suelen, digamos. Entonces, para nosotros simplemente el estimador es una función medible, y para un N específico, como hemos dicho, no asintórico, Entonces, te doy el N, te doy el 1 menos alfa, y queremos que un estimador que para una muestra y de P, para una P cualquiera en nuestra clase, tenga, bueno, una performance, digamos, buena en términos de desvío. Si no, se fijen que no estoy hablando de un criterio de, por ejemplo, el promedio del error cuadrático o algo así, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de Minsk para error. Pero sí quiero que el nivel de confianza, 1 menos alfa, con un término de error, digamos, lo más pequeño que puede. Y, bueno, supongo que ese es un problema muy natural, pero resulta que hasta hace unos años no estaba resuelto. Y, bueno, si quieres una pota inferior, bueno, vamos a empezar con el caso de las gaussianas, ¿sí? Entonces, todas las medidas gaussianas, bueno, estaban en dimensión infinita, entonces quizás no sea tan obvio que significa eso, pero si quieres, pues vamos a R a la D, 10 a la 23, entonces tiene toda la distribución en el gaussianas en este espacio, y hay un estimador que, por supuesto, es lo más natural que se puede pensar, ¿sí? El promedio de la muestra, sampling, y aquí está, simplemente toma la medida de los vectores XI, y este estimador, bueno, es fácil, por supuesto, es asintótica, ¿sí? Se puede escribir explícitamente su distribución, todo eso, pero si quieres una fórmula no asintótica muy sencilla, aquí está, está aquí. Bueno, entonces, tiene dos términos, una raíz cuadrada del trazo del operador, dividido por N, y el otro término aquí, bueno, tiene log de 1 sobre alfa, lo que es, digamos, una cola gaussiana, y aquí tienes la norma del operador, es simplemente el mayor alto valor, para el compacto, digamos, pero también se lo puede escribir así. Y, bueno, lo más importante para nosotros, es que para esta clase muy específica de distribuciones, digamos, gaussianas, con matriz o coherencia conocida, este resultado, bueno, no, bueno, ah, perdón, aquí debería ser, claro, menos alfa, no se puede mejorar significativamente este resultado. Y esto creo que es muy natural, si, digamos, el promedio de la muestra, de simple min, debería ser otro, bueno, por alguna razón, y ahí se puede escribir su performance, y resulta que es algo así. Pero lo que pasa para la clase muy general de distribuciones que estamos estudiando, es que en este sentido de desvíos, la, la simple min, bueno, aquí, sí, el promedio de la muestra, no es optimal, bueno, no va a atingir el performance que uno tiene para las gaussianas, y, bueno, la razón para eso es simplemente que la cota de Chebyshev, sí, para los desvíos de la, de simple min, es optimal, digamos, que, bueno, nosotros por Chebyshev sabemos que esta probabilidad que he escribido aquí, bueno, es un Chebyshev para vectores, pero lo escribe, no es complicado, y resulta que, que tiene que, bueno, que la probabilidad del desvío es menor que alfa, con esta, esta notación aquí, y, bueno, pero ella también es más grande que alfa sobre 4, para el Buda distribución P, y aquí se ve la, digamos, el aspecto no asintuático del problema, sí, queremos, bueno, no asintuático, uniforme, sobre todo las distribuciones con, según un momento finito, sí, porque, por supuesto, cuando n va a infinito, si, si tomas una distribución P específica, y ahí el, el, el número de puntos de la muestra va a infinito, la, la performance en la media muestra va a ser gaussiana, pero, para cada n infinito, es posible encontrar una distribución para la cual, la, la probabilidad de un desvío va a ser grande, sí, para, y claro, bueno, cuando, aquí se ve que este término aquí, uno, eh, mucho más grande que dos, cuando alfa es pequeño, sí, porque, uno sobre alfa es mucho más grande que el log de uno sobre alfa, pero, sí existen, eh, estimadores que son, bueno, este es un término, eh, técnico, quizás nuevo para algunos de ustedes, estimadores que son subgaussianos, y, bueno, son subgaussianos porque sus errores están, son los mismos que el de, del promedio de la muestra, en el caso gaussiano, pero aquí, la, la ventaja de ese estimador es que funciona para la distribución cualquiera, según un momento fin, entonces, todo lo que se necesita saber es que la covarianza está bien definida, y tiene una, una cota así, muy semejante al de los casos de las gaussianas, pero, bueno, si tienes una constante universal aquí, bueno, en algunas razones va a ser muy grande, pero para nosotros el valor de la constante no va a importar, seguramente si eres, digamos, un estarísimo que, que, te preocupa con los datos y todo eso, sí deberías preocuparte con el valor de la constante, bueno, vamos a hablar un poco de eso después, pero, pero para nosotros, en, en este momento por lo menos hablamos de los resultados puramente matemáticos, pero, y creo, es muy interesante que, se puede encontrar un estimador que es mejor que la, que el promedio amostral, en este sentido, no es asintótico y digamos pesimista, sí, para todos los apegos, según un momento finito. Y, bueno, ¿y cómo son estos estimadores? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, mucha, hay muchas cosas escribidas en este slide, pero, son, hay, hay, bueno, hay algunos otros, pero los más importantes, en una dimensión, bueno, aquí hablo, hablo de los estimadores en una dimensión, que se puede generalizar para dimensiones más altas, si va para dimensión infinita. Entonces, el primero de estos, bueno, lo voy a escribir aquí, porque es muy sencillo, y es muy, es muy importante, muy, muy interesante, perdona, sí, como esta del median of mean, sí, median of promedio, es muy sencillo, entonces, tienes tus datos, x1, x2, x3, x4, hasta xn, y bueno, vas a tomar, por ejemplo, los, n sobre k primero, bueno, aquí hablamos de, estamos en el caso unidimensional, sí, y1 va a ser, el promedio de los, de los n sobre k primero, entonces, voy a tomar k blocos, n, bueno, voy a suponer que k divide n, con el promedio de las xy, y2 va a ser algo semejante, perdona, aquí son, n sobre k, y aquí empieza de, n sobre k más 1, hasta 12 n sobre k, xy, y hace lo mismo hasta el último globo, o no sé, sí, bueno, aquí, y el estimador que va, que utilizamos es el, lo siguiente, es este, de la, es la mediana, de y1, hasta yk, y este estimador, resulta que, cuando uno lo escoge con k, igual a log, bueno, aproximadamente log de 1 sobre alfa, tiene esta propiedad subgauciana, de que hablamos, con el estimador, solo tiene sentido, digamos, para dimensión 1, pero, sí, sí se puede generalizar, luego, de alguna forma muy, muy rara, complicada, para dimensiones más altas, vamos a hablar de eso, y, pero, pero, digamos, es un ejercicio, en probabilidad básica, vas a utilizar, la, la cota de Chebyshev, la desigualdad de Chernoff, para probarlo, es muy sencillo, pero, digamos, sorprendente, sí, que exista un estimador mejor, que lo habría mostrado, se ve que este estimador, va a depender del valor exacto de alfa, del nivel de confianza que quiera, y resulta que eso no se puede evitar, el resultado de un paper mío, con Luke, a Mathieu, y Gabor, que todos los estimadores, es otro que funciona, para todas las instituciones, con segundo momento finito, van a depender de alfa, necesariamente, pero hay un otro, que también va a ser muy importante, es muy natural, incluso se piensa, en colas pesadas, y todo eso, bueno, digamos, colas pesadas, aquí cuando hablo de colas pesadas, no son colas pesadas, digamos, variables que no tienen, a ningún momento finito, pero, variables las cuales se supone, solamente, que tienen un segundo momento finito, y las colas pueden ser tan pesadas, cuando quieran, bajo esta hipótesis, pero, es muy natural, en este caso, que, una estrategia, para estimar, el promedio, es simplemente, remover los valores extremos, y esto es el trim mean, el trimador clásico, y ahí lo que hace, es simplemente remover, como que el log de uno sobre alfa, términos de cada uno de los extremos, y los, ocho logs de uno sobre alfa, más grandes, y más chicos, y eso va a tener el trimador, que es subdausiano, en esta definición, bueno, aquí hablamos de dimensión uno, sí, pero creo que, evidente que el caso de dimensión uno, es muy importante, y, tengo un estudiante, Zoraida, Fernández Rico, que, bueno, ha escribido un paper, que creo que va a estar en el arcade, en unos días, con análisis, no nacintótico, del trimador, muy, muy, muy justo, muy preciso, pero nosotros aquí, estamos hablando de resultados, para vectores, entonces, bueno, no importa decir, lo que, que pasa en el caso de vectores, entonces, este señor es aquí, bueno, Gabo, y, Char, han generalizado, tienen una generalización, para muchas dimensiones, de esta mediana, o medios, medios, y, bueno, su estimador, no es, efectivamente, computable, sí, bueno, requiere un número, de cuentas, de operaciones, que es, más lo que es ponencial, en la dimensión, pero después de su trabajo, de algunos tipos, bueno, hay, digamos, que no sé, cinco céspedes aquí, pero, Hopkins, probó que existía, un estimador, en tiempo, tiempo polinomial, que obtenía, la, que tenía, la misma, la misma performance, la física, de, de Gabri, Char, y, pero, en tiempo polinomial, muy largo, algo como, n, a 24 operaciones, y aquí, lograron algo como, n, a, sí, n operaciones, y, después de eso, hay un otro estimador, que es, lo de, lo de, otro estimador, Gabri, Char, que es la, una versión multidimensional, del, y, para este estimador, no hay versiones computables, bueno, en algún sentido, lo que vamos a decir, es que sí hay, una versión computable, nueva, si este es nuestro estimador, pero, resulta que, cuando tú lo miras, es algo muy, muy diferente, de la idea original, de, sí, bueno, pero, hay ese otro problema, de la robustez, de que tengo que hablar, y, incluso definir, lo que es robustez, en este, en este modelo, sí, de contaminación adversarial, bueno, cuál es el modelo, usual, de contaminación, es el modelo de Hoover, sí, el modelo Hoover, puede decir algo así, bueno, tienes una muestra, que es ID, y, de una distribución P, que, bueno, se puede suponer, que pertenece a alguna familia, y, bueno, una fracción delta, de los puntos de la muestra, va a ser reemplazada, por, 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 por los puntos de una otra muestra, de una otra distribución, que también son ID, sí, y esta otra distribución, puede ser el principio arbitrario, y, y, bueno, la idea, exactamente, las muestras estadísticas robustas, es tener estimadores, que son robustos, a este tipo de contaminación, pero, recientemente, la gente empezó, a estudiar, un modelo más pesimista, en que los puntos anómalos, los puntos que no pertenecen, a la muestra ID, pueden ser arbitrarios, incluso, se puede imaginar, que un, bueno, que un adversario, viene, mira la muestra ID original, y ahí, bueno, un adversario, que incluso conoce, tu estimador, y, y ahí decide, cómo va a cambiar, los puntos, o qué punto va a cambiar, a, de, bueno, de, de manera, a, a hacer tu vida más difícil, la vida del estimador, más difícil, entonces, por eso se llama, modelo adversarial, es un modelo muy pesimista, pero, bueno, como en, en, como frecuentemente ocurre, como es un modelo muy pesimista, es más sencillo, a, encontrar resultados, digamos, optimales, para este modelo, que para vos, pero, muchas cosas que voy a hablar, son optimales también, en el modelo de Uber, si, eso puede probar, ah, sí, no sé lo que para, todavía, en mis pantallas, no, porque no sé lo que, no, 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 no sé lo que pasó, a ver, así, bueno, muy bien, y, bueno, resulta que, que sí, se puede decir lo que es optimal en este modelo, y, bueno, y los mejores estimadores que trabajan con las muestras contaminadas, sí, aquí tenemos a la delta contaminación, de x1 hasta xn y de p, los mejores estimadores van a tener un error, bueno, el nivel aquí también, bueno, debería ser más grande que 1 menos alfa, para un alfa específico de error va a tener dos partes, una es la parte subgauciana, la misma que hemos visto antes, y la otra tiene que ver solamente con, con el nivel de contaminación, con propiedades de la distribución t, ¿y cómo es eso? Bueno, aquí vamos a tomar, a ser hipótesis que una p puede o no, satisfacer, sí, bueno, aquí tiene la cantidad de nube, de la distribución t, y para un exponente t pequeño, que simplemente, la mayor, la más grande norma de t, que uno puede tener en la proyección unidimensional, así, en la marginal unidimensional del vector x centrado, entonces aquí debería escribir mu de t. Esta cantidad es finita para p igual a 2, para el exponente 2, porque, bueno, en este caso, tiene que ver con la norma, con mayor valor de la matriz de varianza, es la dirección principal, digamos, la varianza de la dirección principal. Pero para p más grande, uno no lo sabe, pero resulta que la dependencia óptima del error del estimador en la contaminación, tiene esta forma, y bueno, para, si supone que el nube de p es finito, el nube del exponente p es finito por algún p, entonces tiene esta forma, eso no se puede mejorar, siempre se puede encontrar distribuciones para las cuales la cota es justa, sin el shark. Y, bueno, como se puede medir, los estimadores que se conocen, los que no son, los que son computables, eficientemente computables, no tienen en general la dependencia óptima del nivel de contaminación. Y, por ejemplo, el median of means multidimensional, resulta que, digamos, que automáticamente es estable, o robusto a contaminación, es óptimamente robusto a contaminación, cuando p es igual a 2, pero no es, no es parte más grande. Pero, si hay otros estimadores que son robustos, pero no son optimales, en el sentido que no tienen términos subgaussiano correctos, y no son mejores que estos para p más grandes que 2. Si son mejores para gaussiano, son muy específicos. Pero el trimming, el high dimensional trimming de Gabor, y Schacher, si es optimal, pero no es computable. Y resulta que, después de mucho esfuerzo de la gente de Machine Learning, de la teoría de Machine Learning, de la estadística, y de la computación, que esos señores, Hopkins y Lee, conjecturaron que atingir la dependencia optimal del nivel de contaminación, digamos, no era posible por estimadores eficientemente computables. Aquí quiero decir que, bueno, uno sí puede computarlo, y el número de operaciones necesario, es, digamos, polinomial, en el N. Sí, en N. Y, bueno, su conjectura, entonces, es que para cualquier p, más grande que 2 que tome, aunque sepa cuál es el valor de p, cuál es el valor de ese momento, no va a ser valiente de eso con el estimador que es eficientemente computable. Pero no lo presento exactamente como conjectura, porque dicen, bueno, tenemos evidencias de que eso debe ser difícil computacionalmente, pero no lo afirman. Y, bueno, lo que pasa, los resultados de esa charla, es que, si tu nivel de contaminación es más pequeño que un cuarto, entonces existe un estimador que se puede computar en, o, bueno, este O, tilda, algo como ODN, el cuadrado, log N, operaciones, y que tiene la siguiente propiedad, si tienen una P, con segundo momento finito, si tienen una delta contaminación, una muestra ID, entonces tu error, bueno, de nuevo tengo, sin atropellar, sí, entonces, la probabilidad que tengas algo lejos de la muestra, o que, es, porque tengas algo cerca de la, de la, digamos, perdón, la probabilidad que tu estimativa, esté acerca de la, de la, la esperanza, de la población, en la suma de los términos, uno es el término subgaulciano óptimo, y otro es el término de contaminación óptimo, y se ve, que el estimador no tiene, bueno, lo que he dicho antes, es que, para cada valor del exponente P, tienes una dependencia óptima, en el nivel de contaminación, pero resulta que el estimador, no tiene que saber cuál es el exponente, esto va a funcionar para todos los P, digamos, adaptativo, bueno, a veces se dice, se habla así, el estimador no tiene que saber cuál es el P, que tu distribución P, tiene, digamos, no tiene que saber, cuál norma el P, tiene que usar, y esto es exactamente lo que hace, el trimmin de Lugosi-Mendelsson, y ahora sí tenemos un estimador que se puede computar, entonces resulta que la conjectura de los señores es falsa, y bueno, lo que vamos a ver en los próximos minutos, cómo funciona eso, cómo es el estimador, y cómo uno lo puede analizar matemáticamente, y resulta que va a ser muy importante, bueno, voy a hablar de cosas raras, como procesos empíricos, y todo eso, pero, y, bueno, hay un número, no sé, infinito de, de paper, que habla de procesos empíricos, pero aquí vamos a utilizar una técnica, que es, bueno, llamada de Peck Bayesian, no tiene mucho que ver con la estadística baresiana, como no sabemos, pero sí son muy importantes para este análisis, no son muy conocidas, según una, pero sí son muy importantes para lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, primero tengo que presentar el algoritmo, y lo voy a, voy a necesitar de alguna, de algunas definiciones, sí, entonces, bueno, es muy importante para nosotros que, delta y alfa tienen que ser conocidos, alfa, el estadístico lo escogen, sí, pero delta, hay que tener una afirmativa de eso, hablar de una afirmativa que, digamos, se adapta el delta en una tarea más complicada, y aquí tienes un, pero sería muy importante, ¿sí? Y voy a suponer en este análisis que delta, dice que debería ser menor, más pequeño que, que un cuarto, bueno, voy a tomar, más pequeño ainda, aún más pequeño, y kappa va a ser algo así, 2 delta n, voy a suponer que delta n es entero, y que el log de 1 sobre alfa es entero, y kappa estrella va a ser 2 delta n, más 4 log de 12 sobre alfa, bueno, aquí necesito 12 sobre alfa, sí, 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 bueno, sé que la, esta fórmula es un poco rara, no, no supongo que uno de ustedes va a decir, ah, claro, tenía que ser log de 12 sobre alfa, pero, lo más importante es que es algo como delta n, más log de 1 sobre alfa, y bueno, ¿cómo es el estimador? Tengo que definir muchas cosas, ¿sí? El estimador final, va a ser algo como, una, un promedio, de los puntos contaminados, pero un promedio con pesos, y este peso, el vector de pesos, va a venir de un conjunto, que voy a llamar de delta n, capa estrella, y bueno, como este es el conjunto, el conjunto de todos los vectores lambda, con coordenadas positivas, que suman 1, y tal es que, la coordenada más grande, no sea más grande, que 1 sobre n menos capa, y bueno, esta es la definición, que también es un poco, misteriosa, en el momento, pero, si puede decir algo, sobre este conjunto, que quizá lo, haga más claro, este conjunto, es la, bueno, no sé cómo se dice, convex hull, en español, ni siquiera en portugués, supongo, cápsula convexa, cápsula convexa, gracias, la, convex hull, tiene un conjunto, muy específico, de vectores, que son estos, que voy a escribir, no, S, n menos capa, estrella, que es, bueno, S, es un subconjunto, de los números, de 1 a n, que tiene, n menos capa, elemento, y este vector, S, y, el vector, digamos, el vector, característico, sí, el vector, que tiene coordenadas, iguales a 1, para los elementos de S, y 0, para los elementos, que no están en S, entonces, este conjunto de vectores, que escogemos, en un conjunto, digamos, bueno, en un conjunto, que lo que vas a hacer, digamos, es algo muy semejante, a lo que hace el trim bin, en minación infinita, quieres escoger un vector, sí, ah, lo, lo voy a explicar, y después, para estar claro, sí, entonces, bueno, ah, lo voy a escribir, para cada lambda, para cada vector, en este conjunto, bueno, uno puede pensar, que lambda, describe una distribución, de probabilidad, sobre los números, bueno, sobre los vectores, x1, prima, xn, prima, ¿sí? Porque, bueno, lambda tiene coordenadas positivas, que suma un 1, y es la única distribución, que tiene, sobre la distribución, que no, la más, digamos, la probabilidad, de cada uno, de los puntos de la muestra, no sea más grande, que 1, sobre n menos k, y bueno, si tiene la distribución, de probabilidad, se puede hablar, a ver, se puede hablar, de su covariancia, y esto sería, algo así, la suma, bueno, lo voy a escribir, con el vector aquí, bueno, voy a hablar, de su, de su, esperanza, voy a llamar, de x lambda, y su covariancia, que es algo así, para hacer la aplicación, de un vector, es suma, lambda y, x y, de un cuadrado, menos, x lambda, b cuadrado, si, esas dos, dos circunstancias, y bueno, lo que vamos a escribir, es un algoritmo, que intenta, no voy a decir, no es, completamente preciso, como, voy a explicar, a, que, lo que me gustaría, es tomar el estimador, que es lo siguiente, es un minimizador, sobre todo, los lambda, en, el conjunto, de pesos, de la, de esta norma, del, del alto valor, del mayor alto valor, de la covariancia, definida por lambda, esto es lo que, me gustaría hacer, y, resulta que, bueno, este, este lambda, funciona, en el sentido, que, si tomas eso, hace diferencia, aquí, debería tener, x prima, y esto, va a ser más pequeño, que, bueno, la cosa subgaudiciana, subgaudiciana, más, lo, inf, en, p, 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 delta, t, menos, uno, sobre p, y, entonces, si, este, este es un, digamos, un lambda muy bueno, y, pero, esto, no nos basta, porque, no es, no es un problema, computacionalmente, bueno, no es obvio, por ejemplo, como no minimiza, esta covariancia, es un problema, de utilización, que, no es convexo, por ejemplo, y, entonces, hay que, escribir más detalles, ¿sí? Y resulta que, para que funcione el algoritmo, hay, son necesarias, una, digamos, una, unas operaciones preliminarias, ¿sí? Para, suavizar la muestra, para que no tenga, para que el diámetro de la muestra, no sea demasiado grande. Entonces, ahora, sí, voy a describir, lo que vamos a hacer, hacer exactamente. Pero, de nuevo, lo que he dicho, es que, si este estimador funciona, pero, todavía, no es, no es, computable, no es, o sea, que es algo, un poco, más complicado. Y, así es. Bueno, entonces, la primera cosa que vas a hacer, es coger, digamos, un, un punto central de los datos, pero, de una manera muy sencilla, que te va a garantizar, que, que este punto, no está muy lejos, del, 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 del valor esperado de la población. Entonces, así lo hace. lo que vas a hacer, es calcular, un, valor, para este punto, que es la mediana, que es la distancia, con otros puntos de la muestra. Y vas a escoger, estrella, que sea, que minimice, esta mediana. Y se puede probar, que este, este señor, digamos, este punto, la muestra, si, esto no es parte, de la división del algoritmo, pero si, de la, de la estimatura, pero si es una propiedad importante. Este, bueno, aquí tienen los puntos contaminados, siempre. Pero, sin embargo, a pesar de la contaminación, este punto, va a satisfacer algo como, distancia, no es más grande que, con probabilidad muy alta, como uno menos exponencial, nene. Bueno, yo lo he dicho antes, pero sí es importante, que es, en nuestro análisis, vamos siempre a suponer, que el log de uno sobre alfa, es más pequeño, no sé, que algo como, n sobre ocho. y resulta que está, una hipótesis necesaria, en resultados, no asintónicos. Entonces, siempre a suponer, pero esto no es muy, grave, porque, bueno, eso solo quiere decir, que alfa no es, menor que exponencialmente, pequeño. Bueno, entonces, en la primera etapa, todo lo que hacemos, es, simplemente, a, escoger un punto central, un punto que no está muy lejos, del promedio, de la, bueno, de la esperanza. La próxima etapa, va a ser, que, simplemente, a tomar los puntos, y, por distancia, para el centro, para el punto central, y, y para cada punto, a, a, x y, aquí tienes la, la muestra contaminada, como siempre, para cada x y prima, si, x y prima, menos, x y, estrellas prima, es, es, una, de, las distancias, de la, perdón, de la, delta n, más, 4 log, 12 sobre alfa, distancias, más grandes, más grandes, sí, entonces, va a reemplazar, este punto, con un nuevo punto, que, que está más cerca, de, de, x y, estrella, algo así, y, y, si, no, bueno, el nuevo punto, va a ser igual, antiguo, Y todo lo que eso hace Bueno, este Rho va a ser exactamente El delta N Más 4 log de 12 sobre alfa A éxima distancia más grande Entonces Lo que hace, toma Bueno, tienes aquí el XI Tienes una bola que contiene todos los puntos Menos delta N más 4 log De 12 sobre alfa Y bueno, los puntos que están dentro De la bola Se quedan como están Los otros que están fuera Por ejemplo, este aquí Lo que vas a hacer es simplemente moverlo Para dentro Para la frontera Esto es todo lo que se hace Y lo que Resulta de esta operación Es que ahora, después de eso, con probabilidad muy grande El diámetro de la muestra Si toda la muestra está dentro De una bola Bueno, esta muestra nueva es XI Y cero Y n Esto va a ser más pequeño Que algo como N Tras Sigma P Sobre K Y eso vale aunque los datos Estén contaminados Ahora sí viene la parte Más difícil del análisis Y bueno Esta parte Viene de la literatura de computación Que es Que se llama Filtering Pero no voy a hablar Mucho de eso Exactamente Está yo En que se puede Ahora sí Resolver El problema de optimización De la covarianza Bueno Ahora tienes una muestra nueva Sí Digamos Más contaminada Que la anterior Porque se fijan que he cambiado Algunos puntos más De la muestra Respecto a la Muestra idea original Y Y bueno Aquí la covarianza Aquí Como A Un Entre A Unos Unos Estrellas Tal que Y bueno Seguramente se acuerda Que he hablado De minimizar La covarianza La norma De la covarianza Pero bueno En realidad Nunca vas a lograr Minimizar exactamente El prologorismo Entonces tengo que describir La tolerancia La tolerancia Absoluta Que Algo así Inf De De Lambda Sobre todo Lambda Aquí el conjunto De vectores Más algo Que es Sigma P Más el trazo P Vivido Por K Estrella Y resulta Que aunque Estes Señores No sean Conocidos Se puede Hacer eso Después de los Estagios preliminares En Aproximadamente O De n Cuadrado Log De n Log De 1 Sobre Alfa Operaciones Con probabilidad Alta Entonces resulta Que esta Es una operación Aleatoria El algoritmo De optimización Aleatoria Entonces el estimador Tiene valores Aleatorios No Lo voy a escribir Con precisión Pero Lo que si Necesitamos Es probar Algo Muy Muy Digamos Delicado Sobre Sobre Lo Que pasa Aquí Bueno Debo 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 Decir Que Hay una Digamos Una intuición De lo que Está Haciendo Me olvidé De hablar De eso Se acuerdan Que dice Que este Conjunto De especies Como La Cápsula Cápsula Convexa Gracias La cápsula Convexa De estos Vectores Entonces Y aquí Lo que quiero Hacer Es Digamos Minimizar La Varianza Estoy Hablando De covarianza Pero Si estuviera En una Dimensión Para Minimizar La Varianza Y entonces Lo que está Poniendo Dimensión Es muy Sencillo Describirlo Lo que Está Haciendo Que Tienes Aquí Los Puntos De La Muestra Y Quieres Poner Pesos En Ellos Para Minimizar La Varianza Y Bueno Esto No es Exactamente Igual Al Trinmin Porque En Trinmin Los Pesos Son Todos Uno O Cero ¿Sí? Son Como Si Fueron Pesos Que Vienen De Este Conjunto Y Aquí Para Minizar Varias Tenemos Un Problema Conjudacionalmente Eficiente Es Muy Importante Tomar Pesos En Este Conjunto En Esa Cápsula Convexa Pero Si La Idea Es Semejante Si Bueno De Nuevo Si Bueno Trinmin Se Hace Tomando Digamos Un Vector De Pesos Aquí Y Escogiendo Ese Para Que Los Puntos Extremales Los Puntos Más Grandes Más Pequeños No Esté Incluido En Tu Promedio Aquí Se Hace Algo Un Poco Distinto Pero Bueno Quizás Intuitivo No Sé Y Bueno Las Cuedes Son Solamente No Son Muy Intuitivas De Espacios De Hilbert Pero Si Se Puede Tener Alguna Intuición Y Bueno La Pregunta Entonces Ahora Por Que Todo Funciona Bueno Tengo Que Preguntar Cuanto Tiempo Tengo A Saber Cuanto Voy A Lograr Explicar A Que Hora Termina Y Arran No Arrancamos Si Tengo Más De 35 Así Que No Sé Muy Bien Tengo Mucho Tiempo Bueno Entonces Hay Que Comprender Por Que Lo Que Puedes Hacer Y Ahí Bueno Ahora Les Voy A Presentar Un Lema Es Lo Siguiente Bueno Tengo Que Definir Más Una Función Bueno Entonces Nosotros Tenemos Que Se Acuerdan Que Bueno He Dicho Que Vas A Encontrar Este Lámbda Estrella Pero No He Dicho Lo Que Es El Estimador Final Lo Que Vas A Hacer Finalmente Es Utilizar Este Lámbda Estrella Como Vector De Pesos Y Bueno Va A Tomar Lo Llamado De X Cero Lámbda Estrella Este Es El Estimador Final Y Bueno Hay Como Que Dos Lemas Que Son Los Más Importantes En Análisis Bueno Hay Quizá Cuatro No Sé Esto Es La Parte Determinística De Análisis Y Después Voy a Hablar La Parte Probabilística Entonces Voy a Definir Una Función De X Que Hace Un Truncamiento De Toda Esa Función La Que Tiene El Gráfico Así Aquí Tiene Menos A Y Esta La Función Entonces Es Exactamente Lo Que Pasa Si Tomas El Máximo De X O Menos A Y Después Toma El Mínimo Con A Y Bueno Suponga Que En La Muestra Original El Número De Vectores Y X Y Tales Que X V Es Más Grande Que A Supongo Que Eso Sea Menor Igual Que K Estrella Menos Lambda N Menos 4 Log 12 Sobre Alpha Y Y Además De Eso Que Y Que Eso Bueno Que Eso Sea Verdad Para Todo Vector Un Espacio De Hilbert Que Sea Unitario Entonces Tienes Una Manera De Fimar Para Cualquier Vector En Conjunto De Peso Su Distancia Hasta La Esperanza La Siguiente Bueno Hay Algunos Términos Uno Tiene Que Ver Con La Contaminación Otro Tiene A Con Este A Y Este K Hay Bueno Los Otros Términos Aquí Vamos a Decir Que Son Muy Pequeño Y Voy Escribir Los Otros Términos En El Próximo Slide Entonces Entonces Tiene Dos Estrella N Menos K Estrella Más Dos Términos Que Son Los Más Importantes Uno De Ellos Es K N Menos K Sigma Es Sigma Sigo Cero Lambda La La Norma De La Variancia Más Un Proceso Empírico Un Proceso Empírico Supremo De Cos Si A Bueno Si es la función Que hace Aquel Truncamiento Y ahora Tiene Bueno Ya pueden Comprender No No Voy a Prevar Este Lema Pero No Es Complicado Simplemente Decir Que Para Bueno Por La Escoja De A Que Hicimos Para N Menos K Índice Si Cualquier Que sea Vector B Que Tome Vas A Tener X Y Menos M P B Es Más Pequeño Que A Y Y Entonces El Particular XI Menos M P Es Más Pequeño Que Si XI Menos P P Y Para Los Otros Todavía Puedes Escribir Algo Como Como Si A XI M P Más XI Indicador De Que Sea Más Grande Que A Y Bueno Uno Lo Suma Con Pesos Aquí Y Toma Koshy Schwartz O Algo Así Se Puede Probar Este Cerro Total Aquí De Arriba Pero Aquí Se Ve Que Bueno Minimizar La Covarianza Es Una Buena Idea Porque Si Puedes Probar Que El Proceso Empírico Es Pequeño Y Entonces Minimizas La Covarianza Si Logra Si El Proceso Empírico No Tiene Nada Que Ver Con El Vector Lambda Así Que En El Vector Cualquiera En El Conjunto De Pesos Pero Y Ahí Entonces Si Minimizas La Covarianza Eso Va A Ser Lo Que Necesitas Pero Para Que Si Funcione Necesitas Saber Que El Minimo De La Covarianza Es Pequeño Y Para Eso Bueno Hay que tener Una manera De analizar Lo Que Es Como Funciona Así Y Bueno Entonces Como Uno Puede Como Arriba Resulta Que Se Puede Escribir Un Otro Proceso Empírico Que Es Bueno Para Este Máximo Aquí Que Es Así El Máximo Sobre M Voy a Explicar Lo Que Es Aquí XI Menos I M XI Menos I Mínimo Alfa A Cuadrado Y Donde D H Es Es El Conjunto De Los Operadores M De H H Acotados Bueno Lineales Que Son Autor Juntos Y Tienen Trazos Bueno Son Positivas Semi Definidas Tienen Trazos Uno Tiene Que Definir Que El Trazo De Operador Invención Infinita Infinita Tiene Trazos Igual A 1 Y Esto Aquí Es Un Poco Complicado Pero Uno Lo Prueba Vía Teorema Minimax Resulta Que Esta Dimensión Finita Si Quieren A D H Es La Cápsula Convexa De Los Operadores De La Forma V Transposto Donde V Son Vectores Unitarios Y Entonces Bueno Hay que utilizar Tenero Minimax Pero Eso No Importa Mucho Para Nos Y Aquí Bueno Tiene Un Factor De Dos Y Entonces Ahora Si Tenemos Dos Procesos Empíricos Que Resulta Ser Fundamentales Para Analizar Uno Dice ¿Cómo Es Eso Aquí Si Un Supremo Sobre V De 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 Desarro También Y Aquí Tiene Otro Proceso Empírico En Que Bueno Todo Lo Máximo Sobre Bueno Se Llama Este Conjunto D H Density Matrix Matrix De Densidad Y Bueno Me No Tengo Mucho Tiempo Para Explicar Lo Que Pasa Pero Hay Una Herramienta Muy Poderosa Que Que Esta Que Esta Pac Baisiana Y Lo Voy Explicar Difícil Algo Como B B Pac Baisiana Dice que es mucho más sencillo analizar Bueno Bueno Aquí hay mucha gente que ha trabajado con esto Michael se lo introdució En 98 En teoría de aprendizaje La versión que voy a hablar es de Catoní Y bueno Mucha gente que ha trabajado con él Aldi Berg Volta de los Die Doce Tal vez No me acuerdo Bueno Mucha gente Pero especialmente Este señor Por aquí Y cuál es la idea Es que puede cambiar El proceso empírico A tomar Digamos Una versión Suavizada De este Proceso empírico Que es la siguiente Tomas una integral Reemplazas Este término Que defiende De B Integral En la medida Bueno Aquí tenía un Theta De gamma V Gamma Theta Onde V Gamma Es la Normal Con La Promedio V Y Covarianza Gamma Cuadrado I Sí Entonces He cambiado El proceso Como Eso Si fuera Una versión Suavizada Del proceso Aquí estamos En la dimensión Infinita Entonces Hay que tener Un poco De cuidado Con estas Distribuciones Normales No son elementos En el espacio De Hilbert Exactamente Pero Sí se las puede Definir Y Lo más importante Para nosotros Es que Este proceso Digamos Suavizado Tiene propiedades Muy 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 Interesantes Una de las Cuadras Es la siguiente ¿Sí? Que el Suk Sobre todo Los vectores Espacios De Hilbert Del proceso Suavizado Aquí Tiene La goma Quinto Si a X y Menos Mu Theta A De Gamma De Gamma Theta Ahora voy a Subtraer Gamma Menos Dos De Dos Esa es Suprema Una cosa Muy complicada ¿Sí? Pero Resulta Que este Es más Pequeño El Log De 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 La exponencial De Bueno Aquí tiene La integral N Si alfa X y Menos M Theta De Gamma Cero Gamma Theta Y este Es un Teorema Puramente Determinismo Que dice Bueno Si quieres Comprender Digamos Una integral Con respecto A la medida Gaussiana Con centro En Un punto Bueno De hecho Puedes tomar El supremo Sobre todo Los puntos Hay que Subtraer La norma Multiplicar La gama Levantar A menos Dos Pero ahí Lo que resulta Es que Entonces Se puede Comprender Lo que pasa Con ese Proceso Solamente Mirando Con lo que pasa Con el proceso Suavizado En un punto Específico Un punto Si no Toma Supremo Sobre Sobre D Sino El punto Cero Exactamente Y Entonces Quiere decir Que digamos Comprender Un proceso Suavizado En ese Sentido Suavizado Por una Gaussiana Es mucho Más Sencil Comprender El proceso De Supremo Original Porque ahora Solo Te preocupa Un punto Si no Hay maestro Supremo Cuando llegas Aquí Y esto Es lo que Hace la Prueba Funcional Esto Es solamente Una Igualdad Que dice Que para Dos Distribuciones Bueno Bueno Para los Que lo Conocen La Divergencia De Kuback Libre Entre Dos Distribuciones Es Simplemente El Sub Sobre Funciones F Bueno Aquí Restringido De alguna Manera Pero Sub Sobre F De La La Integral De F De P Uno Menos El Log Perdón El Log De la Integral De la Exponencial De F P Cero Y Bueno Y Esta Es Una Cosa Y La Otra Cosa Que Para Gaussiana Esta Distancia De Kuback Libre Es Gamma Menos Dos Norma De B Cuadrado Y Bueno Y Entonces Cuando Cuando Uno Decide Que va A Utilizar Esta Herramienta Spec Basia Si Hay Muchas Maneras Muchas Tienes Que Hacer Pero Las Dos Más Importantes Son Tener Un Control Bueno De Esta Variable Aquí Y Ahí Entonces Comprender Cómo Tomar El Proceso Suavizado Cambia El Proceso Original Cuál Es La Distancia Entre Estos Dos Y Esto Resulta Que En Nuestro Caso No Es Muy Difícil Y Bueno Así Se Prueba Una De Las Partes Más Importantes De Análgica Control De Este Término Resulta Que Tiene Cola Subgaussiana Si Quieren Y La Otra Parte Semejante Pero Hay Que Controlar El Proceso Cuadrático Que Es Un Poco Más Complicado Y También Con Eso Uno Puede Probar Digamos Encontrar Este Valor De A Tal Que Bueno Que Tiene Para Todos Vectores A B El Número De Vectores Todo Eso Sale De Análisis Pac Badeciano Tengo Tiempo De Describirlo Pero Bueno Si Las ideas Fundamentales El Proceso Suavizado Es Mucho Más Sencillo Que Lo Original Y Bueno Gracias A Todos Bueno Gracias A Ti Pone Mariela Al Micrófono Bueno Bueno Muchas Gracias Roberto Abrimos El El Espacio De Las Preguntas Chichi Muchísimas Gracias Por Tan Extraordinaria Conferencia Estoy Me Me Hizo Volver A Mi Pequeña Infancia Cuando Trabajaba Con Giné Así Que Bueno Muchas Gracias Una Pregunta De Ignorante Pero Que Me Puede Aclarar Un Poco Me Parece Básico Cuando En Eso Pact Vallesiano Que Lo Llamaste ¿No? O No Sé Cómo Ese Resultado De Catoni Ve Como En Realidad Uno El Proceso Empírico Lo Está Viendo De Alguna Manera Unidimensional Es decir Por El V Entonces Eso Te Permite Trabajar No Con Una Gaussiana En El Espacio De Hilbert Sino Con Una Expansión Infinita Dimensional De La Gaussiana Normal Identidad Eso Me parece Extraordinario Porque En Realidad Es Como Si Guardaras A Presar De Que Esa Variable Esa Esa Conjunto De Medida No Está Dentro Del Espacio De Propiamente Dicha Es Es Si La Pudieras Como Como Que Tu 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 Problema Te Te Permite Trabajar En Esa En Esa Franja Llamémosla Delimitadita Que Da Esa La 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 No No Se Sienten Bien Pero Sí Bueno Una Digamos Es Un Es Un Si Puedes Definir Si tienes Una Basis Autonormal Para Tu Espacio Hilbert Puedes Definir Esa Expansión Infinita Con coeficientes Que Son Gaussian Independientes Una Asociación Independiente Y Bueno Eso No Es Un Elemento De Espacio De Hilbert De Dos Por Supuesto Porque La Suma De De Cuadrado Va Es Infinita Casi Certamente Sin embargo Lo Que Se Puede Probar Que El Producto Interno De Este Elemento Que No Está En Espacio De Hilbert Con Un Exactamente Una Variable Gaussiana Que Tiene Variancia Igual A La Norma Del Vector Con La Cuadrado Levantando Cuadrado Y Ahí Entonces Esa Observación Muy Básica Podría Hacer Un Primer Curso De Probabilidad Pero Resulta Fundamental Y Ahí Entonces Bueno Lo Que Está Digamos Si Tiene Toda Razón Que Unidimensional Pero Lo Más Importante Bueno Como Se Dice Lo Más Importante Que Los Cambios De Medida Que Tienes Que Hacer Para E3 De Una Gaussiana Centrada En Un Punto Para Otro Son Absolutamente Continuos Si Eso Como Si Fue Una Fórmula De Girsa Noven En Espacio Si Así Como Cambiamos La Atribución En Movimiento Browniano Por Algo Que Está En L2 Se Puede Escribir La Derivada De Adun Por Y Aquí Es Muy Semejante Un Poco Más Sencilla Y Si Esta Estructura Es Fundamental Y Hace Todo Mucho Más Sencillo Bueno Aunque Sea Todavía Para Mí Muy Misteriosa No 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 He Logrado Digamos Comprender Exactamente Intuitivamente Cómo Funciona Pero Si Hace Las Cosas Mucho Más Sencillas El Problema Que No sé De hecho No Es imposible Pero Muy Complicado Con La Más Clásico De Cheney Y Todo Eso Resultan Algunas Líneas De De Confortaciones Un poco Aburridas Gracias De nada Yo Tengo Otra Pregunta Esa Esa Primera Versión Dejando Los Que Estaban Cerca Y El resto Poniendolos Al Borde Tienes idea Cómo Se Comporta No No Tengo Si Eso Sería Digamos Es La Dimensión Pero No No, no tengo. Bueno, podría, no sé, escribirlo en R y ver cómo funciona. Pero sí, bueno, tu pregunta, digamos, me acuerdo de decir algo, que este estimador, aunque sea, digamos, ideal en algún sentido, es muy complicado. Si lo comparas al sample mean, digamos, no parece tres sentido. El sample mean funciona muy bien sintógicamente. Debería existir un estimador más cerca del sample mean, que fuera sencillo, que se podría calcular muy rápidamente y que tuviera propiedades buenas. Quizás sea este, no sé. Yo no, yo no sabría analizar. Sí, entonces no, no tengo, no te, si la, digamos, como matemático, mi respuesta tiene que ser, no sé, no tengo idea. No sabría lo que hacer analizar. Sí, porque ese parece ser como una versión sencilla, ¿no? Sí, claro. Sí, pero lo que pasa, te puedo dar alguna intuición de lo que pasa, ¿sí? Bueno, todo el tiempo cuando estás hablando de la información robusta, tu preocupación son, digamos, los alfiler. ¿Verdad? Y, pero hay dos tipos de alfiler. Y eso hace la cosa más complicada. Entonces, bueno, digamos, los alfiler que son simplemente los puntos que están muy, muy lejos del promedio. Sí. Pero hay los otros alfiler que tomas una dirección, una proyección unidimensional, y hay los puntos que están muy lejos, bueno, respecto a aquella proyección. Y resulta que, digamos, que las escalas, lo que significa estar atípicamente lejos del promedio en una dimensión, es muy distinto de estar lejos en el sentido de la distancia grande. Entonces, un punto que podría estar, digamos, atípicamente cerca del promedio, pero una de sus proyecciones dimensionales está muy lejos. Y entonces, eso hace la forma más complicada. Como si, bueno, si, digamos, si te digo, bueno, quiero estimar simplemente las proyecciones dimensionales del promedio, uniformemente, digamos. Esto es más sencillo, porque dices, bueno, bueno, es un problema que existe, digamos, de infinito de operaciones. Entonces, simplemente diría, tomas cada proyección, hace un trim mínimo en aquella proyección dimensional, y esto va a funcionar uniformemente. Pero ahora lo que quieres no es solamente eso, no es solamente tener, digamos, para cada proyección un número. Quieres encontrar un vector que sea una buena aproximación del promedio. Y para eso, esa estrategia de tomar proyección dimensional no va a funcionar. No va a funcionar de manera computacionalmente eficiente. Y entonces necesita hacer algo que, bueno, sea más, bueno, se me parece que necesita algo un poco más complicado. Pero no sé si tan complicado como lo que se muestra ahora. Bueno, yo quería invitar a nuestros invitados de la comunidad, de la vecina orilla, si quieren hacer algún comentario, que nos pone muy contentos que nos acompañen. Un saludo, nada más, no sé, como quieran. Sí, la verdad, un millón de gracias, hermoso. Difícil, pero hermoso, hermoso. Es más, te iba a preguntar si queríamos sumarnos, aprovechar esta virtualidad para... Bueno, después hablamos, pero eventualmente seguir escuchándote, si estás dando algún curso o alguna otra cosa, poder compartir más actividades virtuales. Después te contacto, te pregunto. Pero gracias, Roberto. Un placer muy grande escucharte. Gracias, Mariano. Bueno, gran cosa que nuestro seminario virtual sirva para estos intercambios latinoamericanos y para sembrar esas semillas que la investigación precisa para florecer. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos al segundo aplauso, entonces. Gracias. 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 Gracias.